Hoy, domingo de Astenagusia, a punto de despedir a Marijaya, volvemos a salir a la calle para denunciar públicamente una agresión sexista y xenófoba contra varias mujeres. En la madrugada de viernes al sábado, un sano hijo del patriarcado hizo gala de su misoginia y xenofobia y agredió verbal y físicamente a unas mujeres que paseaban tranquilamente por la calle durante las fiestas. Estas respondieron a la agresión y gracias a su valiente reacción se ha podido recabar información valiosa para identificar al agresor. También intervinieron personas que se percataron de la agresión, lo cual ayudó también a frenarla. Desde Vivoco Comparcha queremos expresar nuestro absoluto y rotundo rechazo a las agresiones y reiterar la gravedad que supone cualquier acción violenta dirigida a vulnerar la libertad de las mujeres, tanto en el contexto festivo como en cualquier otro. Queremos que los espacios festivos y la ciudad en general sean espacios seguros para las mujeres. Reclamamos disfrutar la astre en Agusia sin violencia ni agresiones sexistas, sean del tipo que sean, que el hecho de ser mujer deje de ser un factor de riesgo que condicione nuestras opciones ante la posibilidad de una agresión. Reclamamos que en nuestras fiestas haya espacio para todas las personas, sea cual sea su origen, sexo, género o identidad sexual. A quienes no queremos en nuestras fiestas es a quienes intimidan, acosan, coaccionan y agreden. No queremos agresores circulando libremente por nuestras fiestas con impunidad. Y tanto mujeres valientes que han hecho frente a agresores como comparchas y comparcheras les seguiremos haciendo frente. Nos hemos echado y nos seguiremos echando de la fiesta. Seguiremos utilizando y promoviendo la autodefensa y el apoyo mutuo. Y seguiremos reivindicando el derecho a gozar de las fiestas, sin aguafiestas que nos lo impidan, reivindicando el respeto y el cuidado mutuo. Por una aste nagusia libre de agresores. Kalea, gaua eta aste nagusia gurea gira. Niko osatu, suke respetatu, ura zaindu.